¡Hola, querido Andrés! Aquí alguien quiere saludarte. Vamos, mi amor. Saluda. Hola, tío Andrés. Soy Rufino Patas Largas. Eres mi competidor favorito del azul. Te extraño, adiós. Ay, fuiste muy dulce, mi amor. Gracias, mami. ¿Crees que algún día podré conocer a los del equipo azul al Tornado, a Jair la Reina y a todos? ¿Y estar en el domo? Sí, mi amor. Andrés, te queremos como perraco. Eres una persona especial, luchadora, echada para adelante. Te hemos admirado hasta que estás en ese concurso. Te extrañamos, pero estás en el corazón. Este año, este millón de años de familia, pero sabemos que no podemos estar juntos, pero siempre vamos a estar de corazón. Te queremos, te extrañamos y lucha y siempre saltas adelante. ¿Y usted qué le va a decir? Sí, Gabriel, dale. Pues nada, hermano, te quiero mucho. Siempre he sido un referente para mí en todo. Te felicito por cómo te ha ido el programa y espero que te sigas viendo muy bien, porque sé que siempre es lo que te propones, lo logras y te quiero mucho. ¡Para adelante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está Andrés! Primero cuéntanos de tus burritos que tienes en Colombia y obviamente de tu extraordinaria familia. Esos burros están en la finca de mi mamá, a unas horas de Medellín. Somos amantes de los animales. Desde pequeño me quedé con animales. Y bueno, mi madre para mí lo es todo. Ese era mi padre y mi hermanito. También son figuras muy importantes en mi vida. Mi relación con mi padre fue un poco difícil al crecer por temas personales, pero se ha mejorado muchísimo. Y el hecho de que estén apoyándome y obviamente estén vivos y sean parte de mi carrera me hace demasiado feliz. Muy bien Andrés, muchas felicidades. Te quiero abrazar Andrés. Eres una gran persona, lo has demostrado mucho aquí dentro del domo y te has desarrollado impresionantemente bien dentro de lo que es los circuitos. Has crecido demasiado, tus compañeros lo saben, te han visto crecer de manera extraordinaria. Pero también tú acabas de mencionar que tu madre ha sido una persona muy especial para ti en la vida. Y por eso, y porque te lo mereces, por lo grande que eres como ser humano, vamos a hacer algo histórico, por primera vez en la historia del domo. Hacemos contacto hasta Colombia con la mamá de Andrés. Buenas noches señora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Andrés la está escuchando. Hola Andrés, fíjate que mi no te saludó. Yo también quiero saludarte. Eres el favorito. Esta soy yo. Andrés. Mami, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Claro. Mami, te amo tanto. ¿Cómo nos decimos tú y yo? ¿Yo quién soy? Tú eres para mí, Peter Pan. Y tú eres campanita. Mami, te amo. O sea, mi mamá y yo hablamos todos los días de mi vida. Y mami, te lo digo en público. Yo soy quien soy, gracias a ti. Tú me hiciste, me moldeaste. Y gracias a ti tengo los pantalones de estar aquí. No veo la hora de salir de aquí para darte muchos abrazos. Te amo, te amo, te amo. No puedo creer que estamos haciendo esto. Señora, quiero decirle que estamos muy orgullosos de su hijo aquí dentro del domo. Y sobre todo le queremos dejar saber que tiene una extraordinaria persona como hijo. Estamos muy orgullosos de Andrés. Gracias, gracias por todas esas palabras tan lindas. Andrés, te amo. Te mereces todo. Te quiero mucho. Tú te mereces todo, madre hermosa. Te quiero mucho. Cuídate demasiado. Te veo muy pronto. Estás preciosa. Te amo, te amo, te amo. Gracias. Ahorita hablamos. Muchísimas gracias a la mamá de Andrés. Fuerte el aplauso hasta Colombia, damas y caballeros.